Más salud para los misioneros. Candelaria tendrá un nuevo hospital. El Estado Provincial encarará nuevas obras de infraestructura en la antigua capital de Misiones. Y en oportunidad de la celebración del Día de la Bandera, se anunció la construcción de un nuevo hospital para la localidad. También se profundizará el trabajo en asfalto sobre empedrado, espacios de contención social y un polideportivo. Más salud para los misioneros. En feriado, Misiones sigue vacunando. Continúa la aplicación de primeras y segundas dosis por grupos. Hoy lunes, en plena jornada de feriado nacional en Misiones, continúa el plan ampliado de vacunación estratégica. Se aplican hoy segundas dosis a quienes se hayan inoculado con la primera hace 12 semanas o más y tengan DNI terminado en 6 y 7. Además, se continúa con la primera dosis a mayores de 40 sin turno previo. De la Chacra Misionera al Mundo, productores de 2 de Mayo vendieron todo su té a Estados Unidos. La cooperativa yerbatera y tealera de 2 de Mayo logró colocar toda su producción de té para exportación con destino a Norteamérica en lo que se considera un año exitoso para el desarrollo de su actividad. Copa América. Hoy juegan Argentina y Paraguay. Ambos buscarán asegurarse más puntos. La albiceleste y la albirroja se enfrentarán en Brasil esta noche por la Copa América con el claro objetivo de consolidar la sumatoria de puntos en la fase de grupos del torneo. Paraguay viene con un partido menos por haber quedado libre en una fecha, situación por la que pasará Argentina en el próximo turno. El equipo de Scaloni lleva un partido ganado y uno empatado.